La Talanquera Quiero decirle hoy a Venezuela a esta patria tan hermosa que me vio nacer que acepto el reto y por Venezuela vale todo Vamos a plantear un cambio popular en Venezuela No tengo complejos de ningún tipo Los alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras sean de un partido o de otro tendrán en el presidente de la república el afecto, el cariño, el respeto, el trabajo, la dedicación el trabajo armónico el trabajo entrelazado Los esfuerzos de la mesa y la unidad democrática se han ido concretando Ya hay una tarjeta unitaria Ya tenemos una fecha para elecciones primarias Y que yo estoy convencido que ese día 12 de febrero saldrá electo el próximo presidente de Venezuela La Talanquera Yo no me he visto nomás tan en serio a Pablo Pérez Tú me perdonas O sea, Pablo Pérez pobrecito es un tipo del fin de Manuel Rosales su maestro Manuel Rosales Imagínate tú Llegué el maestro de él Después, bueno, llegó a la gobernación de Zulia por Rosales que lo ayudó Es un tipo sin experiencia Es un tipo que realmente no lo tiene Y además Él es un adeco Digamos Remosado Pero todos esos son adeco Rosales es un adeco Rosales era miembro de Acción Democrática Y éste también Entonces no vamos a actuar tan en serio Ahora fíjate El pobre muchacho Nace ya con una carga Que es que Rosales le inquitó la tarjeta minera Que ya una idea derrotada La tarjeta minera fue derrotada en el 2006 Pero Rosales se la inquitó Que era que para vengarse Como Rosales no pudo ser candidato Él dijo Ya lo había clavadita Y le clavó la tarjeta minera ¿Cómo decía que no? Se la clavó Eso lo anunció Pablo Pérez Rosales dijo Y eso ahí Y él va a promover la tarjeta minera Pablo Pérez no lo ha dicho O sea Rosales le clavó la tarjeta minera Y no se la puede quitar encima ahora Que Yo supongo que ahora Ven da la tarjeta minera dorada ¿Verdad? Sí, de nada Que es que El oro lo ha repartido en pepitas Sí Aquí le tocó Cinco pepitas Le tocó a ti de oro Activamente le tocó una pepita Bueno A mí me tocaba una pepita No, yo estoy hablando Pepe de oro, ¿vale? No, no, no Yo estoy hablando Pepe Mango Yo estoy hablando de Pepe Mamón No estoy hablando De Pepe de un tipo de oro Pepe Mamón Pepe Mango Pepe Aguacate Ya vivimos Bueno, vale Todo el mundo tiene derecho A hacer esa ilusión Yo creo que ellos Montaron su evento Y Muy bueno Que ellos tomen esa decisión Puso en evidencia Que dentro de la derecha Hay una Un contraste Que puso un procesito Con orden mía Así es No, no Eso está bien dirigido Eso fue intencional Para que contrastara No vamos a dar corte No, no No, no No, no 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 De acuerdo ¡Gracias!